Vamos a reaccionarlo aquí, aunque yo lo reaccioné Así que, a ver, esto es una reacción Y mi opinión en resumen Pero mi opinión acerca del tráiler es Que es increíble, o sea, literal Ese es el resumen, güey, vamos a verlo Yo, el tráiler está enfermizo, o sea, el tráiler tiene muchos detalles Increíbles, o sea, ese tráiler Está infestado de datos curiosos Vamos, señores La cuarentava vez Que veo el tráiler Literal, a ver Es que la música Ay, no, ya empecemos bien Perdón, no pausa en esta Mala suerte, supongo, güey Es que, man Mucho puto, ¿sí? No, no, es que esto está ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, look, who's back! The only way we're gonna get through this is by sticking together and being a team. ¡Woohoo! Trust? Trust. 2025. En principio. Principios desde 2025. Por lo que dijeron de su tema este. Del pronóstico que iban a generar en 2025. Así que esto es a inicios de 2025. ¿Habrá cogito? Seguro que sí. Estoy de acuerdo con Illo Juan en una cosa. Y es que el logo está XD. O sea, la verdad no está muy bueno. Es muy XD. A ver, no se puede hacer mucho con un logo. Tampoco. Los colores están bien. Las palmeras están bien. A mí sí me gusta que está al fondo. Está bien que está al ladito. Se ve bien al ladito. Pero el fondo también se ve bien. Ojalá que todos los que están aquí. Los que vean este video. Y los que estén aquí en directo. Puedan llegar a jugar este juego. Porque obviamente de aquí a un año puede pasar lo que sea. Nos podemos morir. Nos podemos quedar completamente, no sé, güey. Sin movimiento. Podemos tener algún accidente en cualquier cosa, güey. Así que se lo deseo. Este es 2025. A principio es a principio. Va a salir una redundancia. Pero bueno. Es que mira nada más, güey. Yo me vi todas las filtraciones. Lamentablemente. Yo me vi todo lo que había de datos curiosos. Acerca de las filtraciones. Eso que es una alfa, tal, tal, tal y tal. O ni una alfa. Pero bueno. Se entiende. Hay que cuidarnos. Obvio, obvio. Hay que cuidarse. Y hay que ver si hay chances de que no haya mala suerte. Y que llegar, güey. Yo quiero jugar esto. O sea. Por lo que sé. Va a salir en Play 5 y Xbox. En resumen. Leí Computer Systems. O algo así. Hacían también en el comunicado. Pero no sé a qué se refiera. ¿Sabes? Porque también dice que todos los sistemas en general. Entonces ya no se entiende. En PC saldrá. Pero ¿cuándo? Es el problema. Como siempre. Con Rockstar. Siempre es como ¿cuándo? Siempre es un año o dos después. Así se empezó los malditos. Y luego háblale a Red Dead Redemption 1. Que ni salió para PC. Ni siquiera hace poco. Pero bueno. Te compro. Comprame Play 5. O sea. Me voy a comprar una Play 5. Literal. O sea. No me queda de otra. Tengo que tener una Play 5 antes de 2025. En resumen. Ya tengo juego que me... O sea. Literalmente este juego. No hay igual que no salga otro para Play. Ya me compró la consola. El puro juego. Literal. Así de extremo. Pero bueno. Mira nada más. De nuevo. Perdón. El tema de... El tema gráfico. El agua es increíble. Los pájaros. Ya se ven las animaciones mejores que en Red Dead Redemption 2. Y desde aquí lo notas. O sea. Me refiero. Es que es un absurdo. Pero en Red Dead Redemption 2. Los pájaros. Que están. Perdón. En este lado. De ese lado. De allá. De allá. Este. Tienen mejor animación de lejitos que Red Dead Redemption. Güe. Literal. Ve todas las luces. Ve los reflejos. Los colores son muy bonitos. Literalmente el suelo rosado. Esto a una amiga se lo dije hace unos años. El cielo está rosa. Y yo no me equivocaba. En 2017 predije el GTA 6. Tengo una imagen en Instagram todavía creo. Con el que es una cárcel. Mira nada más. El primer. Oh no güey. Es que. ¿Verdad que sí? Brother. Vela. Vela en primer lugar. Lucía en la cárcel. Que ahora que lo pienso. Alguien en Rockstar. Digo alguien en Reddit. Creo que dijo que estaba en. El coso. En la cárcel. Empezaba. Lucía. Es que va a ser absurdo. Pero mira el pelo. Neta güey. O sea. Mira el pelo. Lo bien que se mueve. Lucía. Brother. Brother. Ese pelo tiene más detalles. Que cualquier juego que se te ocurra güey. Da esa. Es que ese agua. Mira el agua güey. Mira. Literal. Mira los delfines güey. Mira esos delfines andando. Los yates güey. No es cinemática. No, 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 no. Esto es in-game. O al menos el motor gráfico del juego. Eso es lo mínimo. Rockstar nunca ha sacado algo que no sea en In-Gain. ¿Sabes? En el cosito gráfico. Aunque sea. No es CGI ni nada güey. Este. Dobería que filtrar el trailer. La verdad que sí. O sea. Habría sido mejor verlo hoy. Fue ¿no? Hoy. Hoy. Habría sido mejor verlo hoy. ¿Sabes? Este. Pero bueno. Cosas que pasan lamentablemente. Eh. No. Esto es este. El cosito. Y además ahorita se ve. O sea. La gente ya tiene sus teorías de por qué no es CGI. Pero bueno. Miremos. Aviones. Helicópteros. El cosito este güey. Ay. No esto es hermoso. Vela. Vela. Oh. La ciudad es enorme güey. Güey. Esto es. Ay. Esto es Red Redemption 2 multiplicado por 3. En gráfico güey. Es que míralo. Míralo más los detalles güey. Es que. Ves güey. Ay. No me mames. Regresa el cosito este deslizador del GTA San Andrés. Este. Ve las animaciones. Ahorita vas a ver el pasto güey. Ve nada más ese pasto. Las animaciones de cositos güey. Hay caimanes güey. No mames. Esto es hermoso. Esto lo que imagino que causó más ruido. Los NPC. Con el tema de que padecen algunos plastificados. Aquí no. Aquí lo único que puedo decir es que. Se ven así porque están sudando la mayoría. Eso en primer lugar. A la derecha. Esto es tan interesante güey. Hay muchas cosas que ver. En primer lugar. Mucho NPC. Demasiado. Me gusta. Porque esto no lo ves en ningún juego. Esta cantidad de NPC. No lo ves en ningún juego güey. En ninguno. Ve nada más la cantidad de NPCs que hay. Al fondo. A la izquierda. Hay un montón de gente hablando entre sí. Con teléfonos. Está el chihuahua en medio. Que es hermoso. Está a la derecha. Gente comiendo. Acostados. Tomando sol. Hay gente atrás con las motos güey. Mira la cantidad de gente. ¿Cuánta gente hay aquí? Tremendos culos. Sí estoy de acuerdo. Pero no es eso lo que me quiero concentrar. No. Lo que me quiero concentrar. Es en la cantidad de gente güey. La cantidad de gente. ¿Cuánta gente hay? Aquí al menos. ¿Cuántos? Mínimo. Mínimo. 60 personas. En total. En esta escena. Con la gente del fondo. La gente a la izquierda. La gente abajo. ¿Sabes? Ah. Eso sí. El tipo de la derecha. Tomándole una foto. O grabándole una foto. A su novia amiga. Del poto. De la parte de acá atrás. Literalmente. Eso está interesante. O sea. También van a ver grabaciones. Van a ver gente haciendo cosas diferentes. Está interesante. Y además. También otra cosa que me está gustando. Es que nadie. En estas cinemáticas. Se parece. ¿Cuánta variedad de NPCs va a haber güey? Si no. El efecto de la arena. La física de todo el pelo. De toda la gente. El que más me gustó. Fue el de la morenita esta. Déjame. Quiero ver si les puedo. ¿Qué? Se ve muy. Esto está cerca. Está bien de la calidad que tiene. Bueno. Mira cómo se le mueve el pelo güey. Por el. Mira. El pelo se le mueve por el aire. Estoy feliz. Estoy. Estoy. El pelo se le mueve por el aire güey. Sé que suena muy absurdo. Pero eso no pasa. En un juego. A ese nivel. Y solo es un NPC. No estoy hablando de un personaje principal. Que tiene más detalle. Que eso siempre es así en los juegos. No, no, no. Esto ya es. Un NPC random. ¿Cuánto costaría el juego? 70 dólares aquí. 80 o lo que salga. Eso es lo común. En los juegos a día de hoy. Y saldrá ese precio. Obviamente habrá la edición coleccionista. Que esté en 200, 300, 400 dólares. Pero la edición normal base. Debería salir en 70. Aquí. O 80. Que también es muy común. Es que. Como las animaciones son más fluidas güey. No, no, no. Es increíble. Ese agua. El agua está. Ay Dios. No mames mucho negro. No. Mucha gente güey. Y me gusta la vida que tiene. Mira. Esto. O sea. Esto no. Esto no. Yo no lo sé. Pero. ¿Ustedes creen que. Si entras a un sitio como este. Obviamente muy fino. Verás esta cantidad de NPCs. O serán menos. ¿Sabes? Porque. ¿Cómo pasas por aquí? Esto. Es curioso. Las físicas del twerk. Es increíble también. Mira la mala física. Aquí a la izquierda güey. Las físicas están. Según ahora puede ser. Güey. Tiene físicas muy god. Esto me recuerda mucho a Cyberpunk. No sé por qué güey. Es que a ver. Mientras más se acerca la realidad. Un juego se va a parecer más a los demás. Lamentablemente. Pero. Me encanta. Hay negros. Hay negros en el juego. Vale. Mira esta vista güey. Mira nada más esta vista güey. Eso es fin. Ay no. Muchos lo comparan con Sines Row. Es que el tema es que te van a comparar con cualquier juego. Porque ya es realista. Pero. Una vez lo juguemos no va a ser nada igual. O sea. Las cosas como son también. Entro y escucho que hay negros. Es que. Güey. Hay. O sea. Lo de los interiores. Yo creo. Y espero. Que me sorprenda. Pero. Lo esperable es que sean interiores tipo. Spider-Man. Spider-Man 2. Más que nada el 2. Que ya son más convincentes. Tienen interiores todas güey. Todos los edificios tienen interiores. Puede ser con el efecto este. Que hacen de nuevo en Spider-Man. Que es muy famoso ese efecto. O a lo mejor. Hay uno que otro interior. Imposible. Ya te digo yo. Que todos los edificios tengan interiores. O sea. Visitables. Imposible. Porque es mucho. Ahora. Llegan a ser que casi todos los interiores sean accesibles. Me matan. Te lo juro. Sería increíble. O sea. Me sorprendería. No lo creo. Pero. Sería increíble. El Cheetah. Ya. Y mucho auto. Es que está bien bonito güey. O sea. Ves los típicos videos de GTA V con Morse. Diciendo que GTA VI con. Super realista. Y que no sé qué. No se compara güey. Esto se ve mucho mejor. Este. Aquí tipo con un camaleón. Que no sé si el camaleón está vivo o no. Porque tiene una textura rara cuando lo ve en 4K. Cuando lo ve en 4K. Tiene una textura rara. Está muy lisito. No sé qué es lo que. Pero puede ser que sí sea. Un camaleoncito. Está bonito. Me gusta. Está. Está bonito. Está bonito. Está incumplero. Y nada más güey. Esto se ve en la cinemática. Es que. Ve ese. Es que. El mar güey. Yo. Esto me gusta la idea. Imagina. Andar en el auto. Barra carro. Barra como le quieras llamar. Andando por aquí güey. Andando por aquí. Ver ese mar tan bonito. Irte a la siguiente isla. Andando por este mar güey. Andando por este mar. Este mar se ve increíble. O sea. Es el mar más bonito que he visto en un juego. Y no es broma güey. Es increíble. Me encanta. Tiene muchos barcos. Lo que estoy viendo también. No es cierto. Está bonito. Esto es lo que hacen que. Si esté en el engine del juego. O sea. Este grabado mínimo en el engine. Está in game. Básicamente. Esto mira. Vean el pelo güey. En primero. El pelo se mueve. Es el mejor pelo. Es el mejor pelo de un videojuego. Y no es broma. Esto literalmente es el mejor. O sea. Si es así el juego. Es el mejor pelo de un videojuego. Ve ese movimiento. En primer lugar. Güey. Y ahora. Algo que. Algo que. Esto se ve aquí. Miren. En el cosito. En el bikini. Vale. Se mete el pelo por el medio. Lo cual no pasaría si fuera un CGI. Esto. Básicamente. Aún obviamente hay restricciones. Con el tema del pelo. No es perfecto. Entonces. Aún en el bikini. Se mete por el medio. O sea. Literalmente traspasa la ropa un poquito. Entonces. Esto da a entender 100%. Que esto es dentro del juego. ¿Sabes? Esto es dentro del juego. Por eso está esa idea. Pero mira nada más güey. Y ese pelo está increíble. O sea. Amigo. Se queda en el hombro güey. Se queda. Y baja. ¿Ves cómo? Es que es increíble güey. Pasa a estar aquí atrás en el hombro. A bajar. ¿Ves? Brother. Y baja. Está increíble. Qué lindo pelo güey. Déjenme verle. Todo el cuerpo. También tiene física en las tetas. Eso creo que es. Era. A ver. Eso era algo obvio güey. Ahí va a tenerlas. O sea. Es obvio. O sea. Oviemos. Las físicas de eso. Era obvio. Me gusta a mí cómo se ve. Esto me gusta mucho güey. O sea. Redes sociales. En este caso. ¿Qué será? Un Instagram. Parece más Instagram esto. Como. Porque es el formato cuadrado. ¿Sabes? Parece más como un Instagram. Una parodia Instagram. Esto está increíble güey. No. ¿Ves? Más físicas en el poto. Esto es Florida literal. El gordillo güey. Está. Está increíble güey. Es que. Güey. Imagino que esto lo podrás ver en redes sociales. O algo así. ¿No? Iba y cameo. ¿Qué decía? Ve. Mira nada más. Las nalgas del señor. ¿No es cierto? No. Fíjate nada más. La cantidad de vegetación que hay. Probablemente. Algo cercano a la ciudad. ¿Sabes? Está. Hay mucho pasto. Demasiado pasto. Aquí a la izquierda. Al fondo. Se ve la cantidad altísima güey. Esa agua está bien bonita. Y las arrugas del señor están bastante bien logradas. Está quemado. Muy Florida momento. Bueno. Look. Who's back. Bueno. Miren quién volvió. The only way. We're gonna get through this. Es que. Güey. Es que. Es que. Es que. Es que. Me encanta. It Curls. Cura las emociones. Cura emociones. Con el angstipan. Me recuerda mucho a Nico. Tiene. Decencia eslava este güey. El Jason se llama ¿no? Jason. Estos son programas. Casi seguro. Porque se ven como. Primero se ve como un programa. High Rollers Lifestyle. O será algún canal de algo. ¿Sabes? Algún canal de YouTube. Alguna cosa así. Una parodia. Son. ¿Qué será? Esto será. ¿Carreras? Oigan si es cierto. ¿Se borraron los cosas o no? No se ha borrado nada. Tenemos un. Tenemos un impostor. Entre las morts. Aún no se ha borrado nada. Vale. Eso está interesante. Porque. Antes. Esto es cuando ya escaparon. De. A ver. Esto es después. A ver. Vamos a acabar con esto. Aquí es cuando van a robar el sitio. Salen del sitio donde robaron. Y esta parte de acá. Es cuando ya habían escapado. Esto. O sea. Esto es después. ¿No? Que lo que acabamos de ver. O sea. Esto es después. Que cuando salen ahorita en el auto. En aquel principio. Es que lo que. Es que lo que miraba. Es que. Esto lo vi yo. Y dije. Buah. Mi amigo. El Eftos Edge. Que dicen. El Eftos Edge. Este. Mira la cantidad de hojas. Basura. Que de aquí a la izquierda. Güey. Mira la calidad. Del. Del asfalto. Güey. Parece cinemática de algo. Güey. ¿Sabes? Trust. 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 Hermoso. Me encantan. Bonnie Clyde. Literalmente. Bonnie Clyde. Literalmente. Está increíble. Este tráiler. No te das una idea. De lo que me emociona. Saber que. Falta un año. Para estar cerca de. Vamos a ver otro tráiler. En meses. O sea. Me interesa mucho. Referencias a las anteriores entregas. Pues siempre hay referencias. A las anteriores entregas. Eso nunca falta. La verdad. Eso está. Eso está bien. Yo no tengo quejar. Lo que iba a mandar. Lo que iba a mostrarles. Vale. De Goofy. Güey. Que es. Hay un creador de. No sé si creo que es de Red Dead Redemption. Más que de GTA. Pero se dedica mucho a GTA. Y hizo este. Este hilo. Güey. Y es literalmente. De donde vienen las parodias. Güey. De. Del cosa. O sea. Se basaron en cosas reales. Güey. Esto es. Interesante. Está esta tipa. Y está esta tipa. O sea. Estas cosas. Existen realmente. Güey. O sea. What the fuck. Bueno. Esto era obvio. En el PC's Moment. Esto. Y esto. Güey. Literalmente. Se basaron en cosas reales. Es interesante eso. Me parece curioso. El gorrito corriendo. Es literalmente esto. Esperate. Esto se puede mostrar. Me imagino que sí. Sí. Está desnudo. Corriendo. Y el policía. Pues lo está. Lo está siguiendo. Pues bueno. Este. Este. Está esto. Creo que este es el tema. No sé cómo. No sé cómo está este tema. Güey. ¿A qué hace referencia? Por lo saber. Me da curiosidad. Esta parte trailer. Terrenos de lodo. Simplemente paseo de todo tipo. Terrenos se junta. Es muy común en Estados Unidos. Pues básicamente está en Estados Unidos. No. Es este. Con autos. En el lodo. En terrenos así. De ese estilo. Se ensucia mucho mejor. No que les gustara. Ya está. Pero. Eso. Que se basan. Se basaron en literalmente cosas reales. Para cuando. Eches auto en el lodo. Literal. Sí, sí, sí. El mar está limpio. Bueno. A ver. Esa también es una cosa muy obvia. Nada. Yo de nuevo. El trailer me encantó. El trailer me encantó. La prota es mujer. Sí. Junto a Jason. Pero yo. A ver. No me hagan caso a mi teoría. Mi teoría es. Los dos son protagonistas. ¿Ok? O sea. Está. El protagonismo en ella. Y ahorita. El trailer. Ahí está. El trailer. Sin duda alguna. Se centra en ella. Literal. O sea. El trailer no hay como decirte. El trailer se centra en ella. Es casi ella. La protagonista. Pero yo creo. Que el siguiente trailer. Va a tener la perspectiva más cercana. De Jason. Te van a presentar a ella en este trailer. Ya te lo presentaron en este trailer a ella. Y en el próximo trailer te van a presentar a Jason. Al vato. Al novio. Y ahí va a estar su punto de vista. De dónde viene él. Igual que ella. Viene de la cárcel. De dónde viene él. Qué pedo. Cómo está el asunto. Y en algunas temáticas con él. Yo siento. Que el próximo trailer va a ser con él. Más con él que con ella. También va a aparecer. Igual que él aparece aquí. Pero yo creo que. En el siguiente. Él es el más prota del siguiente trailer. Yo creo que los dos van a tener un punto medio muy bueno. En el juego. Yo siento que los dos van a tener un acercamiento similar en el juego. ¿Sabes? ¿Será por inclusión o creo? O sea Rockstar. O sea. A lo mejor Rockstar ocupa burlarse de la inclusión. Pero no ocupa meter inclusión. Rockstar no. Además es un juego paródico. O sea. No lo veo. Tiene aires de Arthur Mogal. Ligeramente un poco sí. Me da un poquito de aires. Pero está muy bueno. No tiene nada de inclusión. Y mi opinión. Todos los enemigos se parecen idiotas como en la vida real. Es que literalmente se basan en eso. Que la gente es pendeja en Estados Unidos.